Hiciéramos un reconocimiento a los comités por la libertad de Milagros Sala y también a todas las organizaciones populares y a toda la militancia que acompañó la demanda nacional e internacional por la libertad de Milagros Sala. Milagros Sala, ¡suscríbete! Milagros Sala está en su casa, con lo cual no quiere decir que está libre, ni mucho menos. Y si queremos tener una pintura de lo que es la crueldad, veamos las fotos de su casa, de su nueva casa, ¿no es cierto?, donde está prisionera, con alambre de púa, etc. No quiero describir lo que todos ustedes conocen, no quiero recaer en una intervención que no les va a agregar más información de la que ustedes ya tienen. Pero me pareció importante porque estamos muy preocupados por, no solamente las políticas, sino las formas de ejecución de las políticas de este gobierno, que tienen una coherencia absoluta con su ideología y su teoría. Y hace un par de días contaron algo, una persona de la cual me merece mucha confianza, no voy a decir su nombre porque ha sido reiteradamente amenazada, esta persona y su familia. Pero les voy a contar lo siguiente. En el Museo de Ana Frank, en Holanda, hay dos libros de visitas, uno para los visitantes de Abiel y otro para los presidentes. Esta persona se ha enterado, y ha podido corroborar, que cuando Manny estuvo en el Museo de Ana Frank, escribió un mensaje en el libro de los presidentes. ¿En el libro de los presidentes? De los presidentes. Entonces escribía a los presidentes. Todos nosotros nos escandalizamos por los dichos de Bullrich. ¿Se acuerdan? De la actualidad, no sé qué, normal. Manny escribió algo así, no tengo las palabras textuales, pero la idea es esta. Disfruta de la belleza que te rodea y sé feliz. ¡Oh, por favor! ¿Qué le creemos por los presidentes? No lo podrán creer. Manny escribió en el diario de Ana Frank, disfruta de la belleza que te rodea y trata de ser feliz. Realmente es de una perversión y una crueldad sin límites, pero también es tan elocuente que produce un escalofrío, cuando nosotros lo vamos vinculando con todas las otras cosas que se han hecho acá y muchas más que conocemos. No sé si es que podríamos relatar la persecución a los y las docentes osaron, ¿no es cierto?, hablar de dar clases sobre la desaparición forzada de personas. Persecución como la que padecen los miembros del Poder Judicial que perteneciendo o no a justicia legítima, ¿no es cierto?, son estigmatizados como pertenecientes a una organización demoníaca. Y me parece que esa… yo me resistía y discutía con muchos compañeros y compañeras la cuestión de… son psicópatas, me decían. Y no negaba, no hubo errores ni hubo excesos, no hay errores ni excesos en este gobierno, esto forma parte de un plan. Sí, es cierto, pero ese plan, ¿no es cierto?, está ejecutado por psicópatas. Y la verdad que cuando me contaron esto le había dicho, Tomás, le dije, tenés razón, son psicópatas, no podían hacer, no podían hacer lo que hicieron ayer, no podían haber hecho lo que se hizo en Córdoba, ni en ninguno de los otros lugares que hemos estado repasando acá. Y esa es una cuestión que la tenemos que tener presente en nuestros pensamientos y en nuestros análisis, porque es un componente fundamental, junto con la forma de mensaje evangélico, de pastor. Tenemos que tomarnos el trabajo y tomarnos dos o tres caromboles y a la medianoche poner en algunos canales a escuchar a los pastores el mensaje que es exactamente igual. La forma no es exactamente igual. Y eso es la intermediación, el instrumento con el cual han llegado tan fuertemente a estos sectores, me parece a mí, que Ricardo matizó en el pizarrón. Y por eso nos cuesta tanto combatir, ¿no es cierto?, o desmontar este discurso que tiene esa forma de penetración, que trabaja sobre las vulnerabilidades de las personas. Y ahí está, seguramente, también uno de los talones de Aquiles de nuestra campaña. Que si nos guiamos por lo que Testina insinuó en Atenas, en La Plata, su ciudad natal, ¿no es cierto?, el miércoles, donde ya se refirió a este discurso más político, habló más claramente del gobierno, habló más claramente de su política, habló más claramente de la concentración impresionante de poder. Y esto lo tenemos que vincular, a mi modo de ver, con otra cuestión, que es este tema de Macri dictadura, o Macri sos la dictadura, Macri basura sos la dictadura, que ha sido un apelativo relativamente fácil como consigna para sintetizar lo que se empieza de este gobierno. No voy a decir las razones por las cuales no creo que sea una dictadura, no estoy de acuerdo con Nathanson, es un gobierno que fue elegido por las urnas, pero bueno, también en otros países se eligen por las urnas gobiernos que luego castigan al pueblo y a la nación. Pero sí, quiero pensar y quiero decir que seguramente el proyecto económico, el proyecto de país, la construcción económica, política y cultural, por consiguiente social, que cambiemos y esta derecha que nos gobierna quiere producir, es un proyecto, es un país parecido al que quiso formatear la dictadura. Y en ese sentido, yo no vacilo en pensar que este es un gobierno de reorganización nacional. No voy a usar el concepto proceso de reorganización nacional, pero sí gobierno de reorganización nacional, porque acá se está reorganizando la sociedad, se está reorganizando el pensamiento, se está intentando realmente reorganizar una nueva hegemonía que permita profundizar y llevar hasta sus límites, con más recógnitos, un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha. Y por último, quería decir que si hay algo que es irreversible en el pueblo argentino, creo que todo lo demás fue irreversible, es esta cosa tan profunda, estos ríos profundos que están vincularos a la política de derechos humanos, ¿no es cierto?, y a la defensa de los derechos humanos. Si nosotros tenemos que hablar de manifestaciones de masa nunca vistas antes en Argentina, hablamos del 2x1 y hablamos de lo que aconteció ayer. Y también podemos hablar de algo que se conecta con los derechos humanos y que tiene que ver con los derechos laborales, que son las movilizaciones populares que se hicieron alrededor de las convocatorias de la CGT, en las cuales la CGT obviamente no quiere, no puede y yo diría no debe hacerse cargo del éxito de la misma, sino que tienen que ver con esta profunda memoria que tiene el pueblo argentino de sus derechos y de sus conquistas. Y para finalizar, quería, no soy pacifista, pero quería citar a Mahatma Gandhi, que dijo que el territorio de la memoria es del último paraíso que nos pueden deshonorar. Y creo que eso está profundamente instalado en el pueblo argentino. Muchas gracias. ¡Gracias!